Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo platino, trofeo platino de Playstation 4 Hoy estamos en Uncharted Collection, en el primero de los Uncharted Ya sabéis que quería sacar los platinos de los 3 Uncharted originales, ¿vale? Pero por falta de tiempo, ya sabéis que siempre ando un poquito liado Por falta de tiempo, pues al final acabé sacando el 3, hace muy poquito además El último platino fue el 3, Uncharted 3 Y bueno, se me quedaron un poco colgados el primero y el segundo, ¿no? Por falta de tiempo simplemente Entonces ahora ha venido la remasterización y he dicho, pues venga, vamos a sacarlo, ¿no? Igual en un futuro me pongo con los de la Play 3, pero no sé, por ahora no Pues nada, ¿qué decir del platino? Pues un platino bastante divertido La dificultad bastante en algunos sitios ha sido bastante complicada Hay que ir muy, muy despacio Hay algunos sitios, lo que más me jode de todo es que Parecen como tonticos los tíos No sé cómo explicarlo Como la IA no es tan buena como, por ejemplo, un Charted 2, 3 o el de Last of Us Los tíos muchas veces te vienen directamente hacia ti O sea, pero directamente Y claro, te jodes vivo Porque en realidad lo que haría una persona es cubrirse en algún sitio Flanquearte o lo que sea Pero no, estos te van directamente ahí de cabeza, ¿no? Entonces te jode un poco porque dices, en aplastante con un tiro te matan O uno con dos Y dices, coño, es que me vienen dos, tres personas de golpe a donde mí Pero directamente, y claro, con dos balas estoy muerto O una Pues mejor en vivo Entonces, por esa parte he tenido bastantes problemas en ciertas partes, ¿no? Pero, no, ha sido un platino bastante divertido, la verdad Luego sí que hay típicos trofeos de Mata 50 veces no sé cómo Mata no sé cuántas veces no sé cómo Que son además muy pesados, ¿no? Eso, lo bonito es sacarse mientras juegas Pero si no te sacas Es lo típico de repetir el capítulo mil veces hasta sacarte el trofeo, ¿no? Si queréis, tengo guardados los capítulos donde consigo esos trofeos Matar por detrás 50 veces, etc Si queréis, lo subo Lo explico en qué capítulos lo he hecho Y lo he sacado así para que tengáis ventaja con los otros, ¿no? Y nada, simplemente me faltaba la última Que eran los tres contrarrelojes de los tres capítulos El 16, el 5 y el 10 Me parece que eran, no me acuerdo Pero bueno, eran tres contrarrelojes Y este era el del capítulo 5 Eso es, el del castillo Sí, eso es, capítulo 5 Y nada, tenía que pasarme antes de 10 minutos Me lo he pasado en 8 justos, me parece O en 7.59 y algo, me parece Sí que me paro en algún sitio No me acordaba muy bien por dónde ir en alguna parte Pero bueno, luego lo he recordado Lo tengo fresco Me lo pasé ayer ya Terminé ayer el juego y lo tenía presto, ¿no? Pero, lo dicho Empezaré yo con el segundo El segundo también me sacaría el platino Lo bueno de este juego De esta saga de la remasterización Es que puedes jugar en aplastante Directamente desde el principio Antes tenías que pasarte una vez Para sacarte el aplastante Y otra vez en aplastante Para sacarte el trofeo de aplastante Aquí directamente puedes jugar en aplastante Y te dan el trofeo Tanto de pasar el juego Como de aplastante y todo, ¿vale? Entonces con una sola pasada Casi vamos a tener ya casi hecho, ¿vale? El juego Eso es la ventaja de esta remasterización Luego están los contrarrelojes Que está bastante bien, la verdad Está muy bien Hay un contrarreloj El de la moto de agua, no El otro Ni este tampoco, el otro El otro es jodido Bastante, bastante jodido Tienes que ir rápido Y sabiendo todo el camino, ¿eh? Y como te maten una vez O lo que sea Estás muy jodido No, pero bastante, bastante bien La verdad Entonces nada Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Este pequeño Bueno, tenía muchas ganas De traer otro platino, ¿no? Además estoy a uno de los 20 platinos Que para ser una persona Que no tiene apenas tiempo Para sacar platinos Sí que son bastantes Y me gusta bastante, ¿no? Y no son platinos Que considere fáciles Este Yo creo que es de los platinos Más fáciles O más cortos Vamos a decir más cortos Los platinos más cortos Que tengo Pero, por ejemplo Hay platinos como GTA V Que me costaban 300 horas Cerca de 300 horas Platinos como The Last of Us También que hay que meter muchas horas Bueno, son trofeos Bastante pesados, ¿no? Hay uno de Guacamelee Que es un juego de la leche Pero es un juego Que regalaron con el plus Que así parecía indie, me parece Y, ostras Empecé a jugarlo, tío Me enganché hasta el final Incluso después de Platino Saqué 100% del juego Para conseguir una gallina Que volaba O no sé cómo coño era Pero era la leche el juego Pero era la leche Y había una parte En el modo difícil Que es chungo de cojones En el modo difícil En el que Ostras, tenías que matar A unos esqueletos Y era súper chungo Pero muy, muy difícil Igual me pasé 4 o 5 horas En esa sola pantalla Luego ya pude avanzar Pero en esa pantalla Me pasé un montón de rato Pero bueno La verdad que estoy contento A ver si Uncharted 2 Ese es mi siguiente Platino También tengo pendiente El de Batman Que he terminado 100% el juego Solo me faltan Los trofeos de Enigma Que son los más pesados del juego Entonces cuando termine Los Uncharted Y saque los Platinos De los Uncharted Seguramente volveré al Batman Y terminaré los trofeos De Enigma Y traeré también El Platino al canal Pues nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Para que más gente lo vea Si me comentáis por ahí A ver si A ver que Platino habéis sacado Si tenéis algún problema Con algún trofeo O lo que sea Pues os echo un cable Y nada Nos vemos al siguiente Adiós Adiós